Una polémica estalló en el municipio de Chiriguaná, Cesar, porque su alcaldesa se acogió a la ley de amnistía aprobada para las FARC. La mandataria es investigada desde el año 2011, sindicada de liderar una sonada, cuando perdió la alcaldía. Martín Mendoza estuvo allí y nos envió el siguiente informe. Buenos días. La particular solicitud del abogado de la alcaldesa del municipio de Chiriguaná se dio a conocer cuando se le iba a realizar la audiencia de formulación de acusación por parte de la Fiscalía 11 Antiterrorismo. Particular, porque sería la primera vez que una persona que se declara no ser actor del conflicto armado colombiano pide ser cobijada por la ley 18-20 de diciembre de 2016. Este es el documento firmado ante un notario en el que Zunilda Tolosa, actual alcaldesa del municipio de Chiriguaná, se acoge a la ley 18-20 de 2016, aprobada en el marco del proceso de paz con las FARC y que concede amnistía a responsables o investigados por delitos políticos. El doctor está intentando aplicar una norma del proceso de paz, del ámbito del proceso de paz, en un ámbito distinto al proceso de paz, pero que la misma norma. Uno sabe que la amnistía yure la hizo el gobierno únicamente para la gente de la FARC. La alcaldesa rechazó los comentarios que han surgido en torno a la solicitud, pues la han tildado de guerrillera. En ningún momento nosotros no hemos declarado guerrillera ni nada de eso, de la FARC. La audiencia de formulación de acusación contra la alcaldesa sindicada de azonada, daño en bien ajeno y otros delitos ocurridos hace seis años, se suspendió mientras se resuelve la solicitud de amnistía. Esta es la institución educativa Juan Mejía Gómez, epicentro de las elecciones en Chiriguaná, donde durante la azonada del 31 de octubre de 2011 fue destruido el material electoral tras la derrota de Zunilda Tolosa. En Chiriguaná además hay un proceso para revocar el mandato de la alcaldesa. La solicitud de amnistía debe ser estudiada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. Zunilda Pérez en 2011 aspiró a la alcaldía del municipio de Chiriguaná como militante del movimiento Afrovides, pero solo hasta el 2015 logró llegar al primer cargo del municipio con 6.349 votos como militante del partido de la U. Es toda la información desde Chiriguaná, César. Martín Mendoza, Noticias Caracol.